han acabado con un país y han exportado esa destrucción a otros países porque hay que conocer lo que fue Venezuela donde Venezuela llegó a estar y verla como está destruida y ahí no hay bloqueo, ahí no hay embargo ahí lo que hay es patentemente la ineficacia yo creo que el comunismo impone las carencias, la escasez como medio de control es parte del diagrama de oprimir a una población definitivamente hay una realidad, va creando la dependencia le va quitando la inquietud de ascender al ser humano lo somete, lo desgobierna le vende primero la carestía para después venderle la limosna y siempre pues indudablemente, claro que es una limosna primero le vende la carestía, no hay esto, no hay lo otro recordemos que Maduro comenzó por bajo el criterio de que se estaba especulando y poniéndole sobreprecio a los artículos empezó a confiscar almacenes, tiendas por departamento, etcétera, etcétera, etcétera todo para que apropiarse de esos bienes de consumo todo para que el venezolano empezara a sufrir la carestía y después venía la migaja, y mientras estaba en ese tipo de situación ellos se encaramaban más arriba del poder abusaban y miren lo que ha terminado Cari, yo estoy leyendo ahora una novela que se coló mucho en Cuba al comienzo del castrismo una novela francesa que se llama Los Centuriones que yo sé que se leyó mucho en Cuba en un momento dado y cuando uno lee sobre cómo los vietnamitos organizaron el comunismo en Vietnam y lo que era un campo de concentración vietnamita tú dices, esto es un manual, es lo mismo de Cuba es lo mismo, por eso tú ves que los que salen y salen verdaderamente de ese proyecto fracasado y demoníaco y salen de verdad de corazón se convierten en los primeros críticos y los países que verdaderamente se sintieron el peso del bloque soviético son los que más apoyan y los que más tratan de ayudar a los otros países que han quedado dentro de la tela de araña otra cosa que es interesante que leí el grupo de paracaidistas franceses que salen de los campos de concentración sobreviven lo difícil que le era ello explicarle a los seres humanos normales en Francia la experiencia por lo que habían pasado y pensé en nuestros expresos políticos y las expresas políticas al principio cuando llegaban al exilio era muy difícil comunicar lo que habían pasado porque era una cosa lo digas tú al exilio hemos tenido que soportar que una prensa extranjera en cualquier país del mundo pusiera en tela de juicio la historia que estábamos narrando porque hombre, si habían sufrido tanto como no habían salido locos no, nos salimos locos porque todos los días nos daban la razón de que estábamos en lo correcto y eso indudablemente al ser humano lo llena de fuerza y de vitalidad pero bueno a lo que vamos ahora resulta que el proyecto de constitución la dictadura quiere que los cubanos aporten vaya, no entiendo trata de convencerme de que esto que yo estoy leyendo no es una fantasía mira, Cari en primer lugar eso no es una constitución eso es un panfleto del Partido Comunista Cubano espurio totalmente para reorganizar el gobierno para mantenerse en el poder una constitución vamos a entender en los países normales del mundo en la historia del derecho occidental que ya tiene más de 2000 años una constitución empieza por una carta de derechos es decir donde se reconocen los derechos naturales de la persona humana y el resto de la constitución es cómo organizar al Estado para no violentar esos derechos eso es una constitución normal cuando el poder del gobierno viene de verdad de la soberanía popular lo que estamos viendo en Cuba es la antítesis de una constitución la anticuba como decía Rafael Díaz-Balá la anticonstitución porque lo que están haciendo es diseñando o rediseñando al régimen para poder seguir oprimiendo a los cubanos con el Partido Comunista como han dicho ellos por encima de la constitución entonces eso ahí no hay constitución ninguna el régimen sabe lo conoce profundamente bien que un país que exportaba alimentos en 59 que se alimentaba a sí mismo que había tenido un crecimiento milagroso económico entre el año 1902 y el año 1959 que ese país ese país próspero ellos destruyeron su economía destruyeron su desarrollo social y resulta que el cubano que tuvo que irse de Cuba donde quiera que ha llegado se ha hecho más productivo que el cubano que está en la isla ¿por qué? porque el cubano en la isla tiene la opresión comunista entonces al régimen y esto lo descubrió Fidel Castro al final de los 70 necesita esos recursos que tiene la comunidad cubana en el exilio sin la remesa ¿qué sería de ese régimen? porque la remesa es un chantaje la gente no va a abandonar a sus familias a sus seres queridos entonces el régimen siempre tiene que buscar la forma de intentar apropiarse políticamente al exilio cubano que es la fuerza que no le ha dado descanso a ese régimen en medio de tanta represión esto de la consulta es más de lo mismo más del diálogo con la comunidad cubana en el exterior más de la nación en la migración es hacer ver que están consultando al exilio como dice este importara para intentar dividir al exilio y para ante el mundo proyectarse como un régimen que se abre pero Orlando déjame decirte tú no tienes una idea o sí tienes una idea de la repercusión que ha tenido en el orden internacional esta propuesta terrible de este régimen que hay que tener mucho cuidado con esto no se puede caer en el vacío porque cualquier tipo de acción en primera hay una realidad si yo como cubana tú me negaste a mí mi derecho como cubana si yo para entrar en mi país tengo que pedir un visado tengo que sacar un pasaporte como si fuera un extranjero para que me pides una opinión si mi opinión no te va a contar exactamente no va a contar entonces esto no es más que una nueva patraña para que se legalice total y absolutamente por parte de algunos que quizás confundidos o quizás de mala fe vamos a ponerlo en tela de juicio están tratando de ver la oportunidad de insertar propuestas por Dios no conocemos el elemento la patraña del panfleto que ellos llaman constitución y que no lo ve no le funcionó muy bien internacionalmente la comunidad internacional no le compró la historia pero esta historia si la están mecadeando nos abrimos al exterior nos abrimos al exilio claro y es como tú dices es una patraña más no y el exilio tiene que dar una respuesta sólida contundente no es reunirse para redactar una constitución y presentarla a ver cuál gusta más no, no, no cuidado con eso porque va a gustar la de ellos y cuando eso suceda y cuando ellos se queden en el poder y el exilio haya tenido que ver con esa quedada en el poder ya no se van más nunca olvídense de eso y cierren la puerta hay que tener ojo a visor y olfato largo como lo tienen ellos te quería comentar algo porque Díaz-Canel ha hecho como una especie de comentario que le reconoce que tiene problemas para completar cuantitativamente y cualitativamente cargos decisorios en el consejo de ministro pero fíjate hay algo que me llama más la atención porque dentro de esto la unión de jóvenes comunistas está como que agitando a los jóvenes porque ve como que un un despegue de los jóvenes hacia esa institución ¿es este el momento adecuado para empezar a hablarle a esa juventud en plata para que entienda porque ya vemos que se están dando toda una serie de reacciones vemos que la encuesta que se hizo hace apenas dos semanas fue una encuesta que verdaderamente los golpeó en el rostro les dio una bofetada el régimen sabe que el pueblo cubano está inmensamente descontento que hay una rebeldía latente que ese pueblo buscará la forma de expresar esa rebeldía y está intentando mitigar el efecto de esa resistencia y ser descontento posible el régimen no puede hacer las reformas profundas que necesita el país por tanto está buscando paliativos está buscando cómo edulcorar su inhabilidad de evolucionar el sistema la represión es la que habla de ese convencimiento que tiene el régimen ¿por qué meten preso a José Daniel Ferrer? ¿por qué están arreciando la represión? porque saben que ese pueblo está descontento y quieren sofocar los focos por vía del cual se puede expresar ese descontento no mira y te hablo con toda honestidad lo que está ocurriendo con el doctor Cardell también es más que infrahumano porque Cardell es un hombre que sinceramente se prestó a rendirle tributo a la figura de Fidel Castro cuando ya había muerto y él no conminó a nadie a que no a que no lo hiciera o a que no hizo un abuso lo que han hecho con Cardell y ahí lo tienen incomunicado no dos días ni tres lleva bastante tiempo ya le tocaría hasta la libertad condicional y ni tan siquiera puede tener una visita o sea cuando ellos ven que hay un eje un elemento opositor con verdadero punto ideológico le van para arriba a Orlando como como fieras pero sobre todo ahora que saben saben que está aumentándose descontento esas palabras de Raúl Castro en Santiago de Cuba de que se nos está cerrando el cerco si esa es la mentalidad esa es la mentalidad bueno cuáles son los pasos que más tenemos por delante para que esta campaña pegue para que muchos cubanos americanos tristemente están cayendo en la trampa de que como no tienen que consumir en Cuba se pueden bajar estar 24 horas que sucede también con los altos niveles de esta nación que prometieron que iban a hacer cambios irreversibles a la política de Obama y vemos que hay como un status quo hasta el momento bueno seguimos en la campaña viene mucho más etapa estamos empezando ahora sabemos que tenemos mucho respaldo aquí en la comunidad hemos estado muy activos en lo que es la cuestión mediática dar a conocer lo que son los pormenores las consecuencias de este turismo y vamos a aumentar nuestra resistencia hasta que estas compañías y el régimen castrista sientan el clamor del pueblo de Cuba de que esta es una falta de respeto a la dignidad de los cubanos por otro lado como marcha la campaña del encauzamiento contra el Raúl Castro todos los días aumentan la firma todos los días aumenta el respaldo para esto próximamente vamos a anunciar ya iniciativas más específicas también en esa campaña de recogida de firma muchísimas gracias Orlando Gutiérrez quiero antes de cerrar de irme con la canción de Marichal que verdaderamente vayan a YouTube escúchenla bien escúchenla y siéntanle en el corazón pues anunciarles que hoy en Contacto Cuba no se pierda la entrevista del periodista Luis Felipe Rojas con entrevistas mira de la Unión Patriótica de Cuba la unpaco sobre la reciente detención de José Daniel Ferrer coordinador de esa organización además del activista Ever Hidalgo los dejo no vayan a Cuba no cooperen me voy mañana estoy con Nicaragua atrás la noticia tengan todos muy buenas tardes le enseñan bellos hoteles paradisiacos paisajes paquete todo incluido y hasta barato el pasaje no necesita equipaje solo que lleve dinero a pasarla bien en Cayo Copo Santa María Varadero pero sabrá ese extranjero a donde va su dinero pensará que su visita beneficia a un pueblo obrero pues para serle sincero y preste mucha atención usted financieramente sustenta la represión de un gobierno miserable que no tiene compasión y que tiene chantajeada a toda una población un gobierno que le viola los derechos a los cubanos y al que diga lo que piensa le llama gusano un gobierno que te espía en tu propia habitación y por cualquier cosa quiere meterte un tiempo en prisión la buena alimentación en los sitios que visita mientras que usted la disfruta mi pueblo la necesita mi gente viviendo pobre porque el gobierno le quita todo lo que a usted le ofrecen cuando mi país visita me irrita me decepciona ver que algunos artistas que viajan a hacer sus conciertos a países capitalistas se dan cuenta que la vida en abundancia es distinta pero apoyan a los castropartías de oportunistas yo no puedo apoyar un régimen que azota el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día Televisión Martí transmitiendo por Ispasat 1E por martinoticias.com por Facebook Ispasat 2E